Es una mezcla de todo, porque es mucha adrenalina, nervios, mucho, pero siempre es muy lindo. Hoy en día mi pasión es la adrenalina que uno siente en el campo de juego, es el orgullo de pertenecer a esta Selección Colombia. Me ha ayudado mucho en la inclusión social con las personas convencionales y también en lo físico. He mejorado mucho en mi condición física, en mi terapia, en mis movimientos. Gracias. Gracias.